Quiero refugiarme en tus brazos Quiero refugiarme en tu presencia Porque ahí encuentro mi fuerza Quiero refugiarme en tus brazos Quiero refugiarme en tu presencia Porque ahí encuentro mi fuerza Estar en tu presencia Es mi delicia Estar en tu presencia Es mi deleite Estar en tu presencia Es mi delicia Estar en tu presencia Es mi deleite No hay nada más hermoso Que estar en tus brazos No hay nada más hermoso Que estar en tu presencia No hay nada más hermoso No hay nada más hermoso Estar en tu presencia No hay nada más hermoso No hay nada más hermoso No hay nada más hermoso Quiero refugiarme en tu presencia Quiero refugiarme en tus brazos Quiero refugiarme en tu presencia Quiero refugiarme en tu presencia Quiero refugiarme en tu presencia No hay nada más hermoso Estar en tu presencia No hay nada más hermoso de estar en tus brazos No hay nada más hermoso de estar en tu presencia Gracias a Dios por tu presencia